La Palabra de su Gracia, con el Pastor Juan Cano. Gracias por ver el video. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servitumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Uno de los misterios más grandes, más profundos, y que más nos deja pensar, es a lo que nosotros le llamamos la encarnación de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué la encarnación? Juan capítulo 1, versículo 14 dice, Y aquel verbo, aquel verbo fue hecho carne. A eso nosotros le llamamos la encarnación. ¿De qué verbo? ¿De quién está hablando? Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El verbo se hizo carne. El Mesías vino a la tierra. La encarnación de Jesucristo es uno de los misterios más grandes, pero al mismo momento más preciosos, que nosotros cristianos podemos experimentar. ¿Cómo? A lo largo de este estudio bíblico, esta predicación, quiero compartir, queridos con vosotros, el misterio. De la encarnación del verbo de Jesucristo y del Hijo de Dios. Dios el Padre, Él se reveló a un hombre, Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, y luego, allí en Egipto, Él envió un hombre que huyó. Creció como Egipto, pero no era Egipto, era hebreo, Moisés, con su hermano Arón y su hermana Miriam. A la edad de 80 años, Dios el Padre se le reveló a este hombre, allí en una zarza, que estaba ardiendo, pero no era consumada. Cuando uno vive para Dios, uno arde, pero no es consumado. Cuando uno arde para algo en esta vida, fuera del Señor, eso te consume. Pero ese fuego del Espíritu Santo no te consume, sino te purifica, te aviva, te protege. Y cuando Moisés regresó a Egipto, vinieron diez plagas, diez juicios. Finalmente, finalmente, Faraón, dejó salir al pueblo de Israel, de Egipto. El mar rojo se abrió, el pueblo milagrosamente pasó, la glumna de fuego, de día y de noche la acompañaba. Y en un momento Dios llama a Moisés a un monte, al monte, al monte Sinaí, y para ser concretamente, era la peña de Horeb. Y allí, Dios el Padre, se le revela a Moisés, dándole 174 palabras. Y esas 174 palabras en hebreo, son los diez mandamientos. Los diez mandamientos en hebreo contienen 174 palabras. Y luego Dios el Padre, a Moisés, en total, aproximadamente le dio 613 mandamientos. Dios el Padre dio los mandamientos, porque Él dijo, el que cumpla estos mandamientos, le daré todas las bendiciones y todas las promesas. Como dice Deuteronomio, capítulo 28, 1 y 2, si oyes atentamente, si lo cumples, entonces yo te voy a bendecir. Pero hubo un problema, un problema que luego, miles de años después, un hombre estudioso, que aparece en la Biblia como Saulo de Tarso, y luego es llamado el apóstol Pablo, él escribe a la iglesia, en Roma, en el capítulo 3, versículo 23, y dice, todos hemos pecado, todos, todos hemos pecado, todos, de una o de otra forma, sea con hechos, con palabras, con cualquiera de la naturaleza del pecado, todos hemos pecado, y estamos lejos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo tenía razón, cuando le escribió a la iglesia de Galacia, las cartas a los Gálatas, y dice que, la ley que fue dada por Moisés, era imposible de cumplir, la ley, no era mala, no, no, Salmo 19, versículo 7, dice, que la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, y convierte el alma, la ley de Moisés es perfecta, cuando está sola, pero cuando esa ley, se encuentra con mi carne, con nuestra carne, la ley, que fue dada para traer vida, provoca por nuestra carne, lo contrario, la Biblia dice, que lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley de Dios es justa, es buena, dice Romano 7, la ley de Dios es perfecta, Salmo 19, versículo 7, la ley es perfecta, pero no me puede hacer perfecto, la ley es buena, pero no me puede hacer bueno a mí, ¿por qué? porque es, el momento cuando la ley, se encuentra, con mi carne, mi carne, nuestra naturaleza, debilita, el poder, bueno, el poder de bendición, que tiene la ley, es la carne nuestra, la que debilita, y que provoca lo contrario, cuando la ley, se encuentra con la carne, entonces, no provoca vida, sino pasa, lo que dice en primera carta de Corintos, capítulo 15, cuando dice, que, el poder del pecado, es la ley, el poder del pecado, es la ley, la ley de Dios, que es perfecta, cuando viene a mi vida, en vez de provocar la vida, provoca el pecado, porque la ley del Señor, la ley de Jehová, la ley del Dios Altísimo, la ley de Yahvé, la ley del Padre, de Jesucristo, es perfecta, y es como un espejo, la ley es como un espejo, la ley, te enseña como eres, cuando tú miras en un espejo, el espejo, no te puede cambiar, el espejo, simplemente te dice como eres, la ley de Moisés, que fue dada por Moisés, nos enseña como, somos de verdad, la ley, revela, lo que hay en nosotros, pero la ley, no nos puede cambiar, y el apóstol Pablo dice, en lo que era imposible, para esa ley, perfecta, que es buena, por cuanto era débil, por la carne, Dios tomó la iniciativa, ¿cómo? enviando, a su hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, y condenó al pecado, en la carne, ¿en qué carne? en la carne, de Jesucristo, por ahora tienes que saber, una cosa muy importante, como hemos leído, en Hebreos 2,14, dice que los hijos, de Dios, la creación, participó de carne y sangre, por eso, el hijo de Dios, vino a participar también, de carne y sangre, ¿cómo? para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el poder, de la muerte, al diablo, cuando Jesucristo, vino a la tierra, él es preexistente, Jesucristo, es preexistente, ¿qué significa eso? que, en la eternidad, en la eternidad, el tiempo, fuera del tiempo, el tiempo, antes del tiempo, el tiempo, detrás del tiempo, el tiempo, que acompaña el tiempo, eso es la eternidad, la eternidad, no es lo que viene, la eternidad, es el tiempo, que estaba antes del tiempo, y cuando Dios, creó al ser humano, él tuvo que, crear una palabra, que se llamaba, hoy, y al, próximo día, tuvo que crear otra palabra, que se llamaba, mañana, y ayer, porque de repente, Dios había creado, algo, y esa creación, estaba limitada, al tiempo, y al espacio, pero el creador, del micro, del macro cosmos, él no está limitado, él no está, encerrado, en un ayer, él no está, encarcelado, en un hoy, él es el Dios, como dijo, Jesucristo, en Lucas 20, él es el Dios, de Abraham, de Isaac, y de Jacob, porque para él, viven todos, a la misma vez, cuando Dios, el Padre, Dios, el Hijo, que en ese momento, no se llamaba, Dios, el Hijo, Jesucristo, antes de llamarse, Jesucristo, en el cielo, a él le llamaban, el Verbo, y al Espíritu Santo, él siempre se llamaba, el Ruach, Hakodesh, el Espíritu, de la Santidad, de Dios, el Espíritu, santo, y nosotros, cristianos, creemos, en Dios, el Padre, Dios, el Hijo, y Dios, el Espíritu Santo, a eso, sobre el año, trescientos y pico, detrás de Cristo, se le dio una palabra, que se llamaba, la Trinidad, ahí comprendemos, un poco, con palabras humanas, lo que en el cielo, no tiene palabras, un día, Jesucristo, mejor dicho, una noche, él estaba hablando, con, un hombre, Timoteo, Nicodemo, perdona, y Nicodemo, de noche, vino y preguntó, unas cosas, el fariseo Nicodemo, preguntó, unas cosas, Jesucristo, le contestó, y dice, en Juan capítulo 3, versículo 12, si os he dicho, cosas, terrenales, y no creéis, como creeréis, si os digiere, las celestiales, por eso, tenemos que saber, querido oyente, que en el cielo, hay cosas, que si existen, que aquí no existen, y en el cielo, hay cosas, que no existen, que aquí existen, por ejemplo, las lágrimas, en el cielo, no habrá, lágrimas, en el cielo, no habrá, en el cielo, no habrá, oscuridad, porque el cordero, la persona de Jesucristo, será nuestra luz, hay cosas, en el cielo, que, no podemos comprender, porque nos falta, el lenguaje, nos falta, el, comprender, pero hay, un secreto, que es la fe, la fe, es la confianza, que cree, en lo que no se ve, cree, en lo que no se puede explicar, porque, detrás, de la realidad, hay una verdad, y algunas veces, la realidad, y la verdad, van mano en mano, pero algunas veces no, me explico, si tú vas al médico, y él te dice, que estás enfermo, eso, eso es la realidad, pero la verdad, en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo, dice, que por su llagas, por su dolor, tú y yo, ya estamos sanos, la realidad, es lo que se ve, la verdad, es lo que se cree, la verdad, tiene un poder tremendo, porque la verdad, vive, y se reacciona, por la confianza, la fe, cuando Dios, el Padre, el Quido, quiso enviar, al Salvador, a la tierra, a Jesucristo, él se llamaba, en el cielo, el Verbo, en hebreo, el Verbo, se llama, dabar, dabar, en griego, en el griego, koine, del Nuevo Testamento, es llamado, logos, el logos, el Verbo, la palabra, la Biblia dice, que el Verbo, se hizo carne, ¿cómo se hizo el Verbo carne? ¿cómo? ¿cómo? había un locutor, muy famoso, americano, algunos de vosotros, la conocéis, que se llama Larry King, Larry King, muy famoso, él, entrevistó, a muchos presidentes, de los Estados Unidos, cantantes, famosos, a muchos, muchos, él hacía entrevistas, y preguntaba, preguntas, que muchas veces, eran incómodas, para los invitados, pero un día, le hicieron, una entrevista, a Larry King, y le preguntaron, a Larry King, que, quien fuera, en toda la historia, a la persona, a quien él, le gustaría hacer, una entrevista, y Larry King, dijo, como un disparo, rápidamente, dijo, si a alguien, me gustaría hacerle, una pregunta, una entrevista, era Jesucristo, y entonces, preguntaron, si, pero que le preguntaría, a Jesucristo, y Larry King, dijo, si yo le podía, preguntar, a Jesucristo, una pregunta, entonces, yo le preguntaría, esto, si de verdad, su mamá, María, era virgen, cuando él nació, y el otro, que le estaba haciendo, en la entrevista, dijo, y por qué, eso es tan importante, Larry King, dijo, si de verdad, María, era virgen, cuando Jesucristo, nació, esto cambia, todas las cosas, y tiene razón, porque la, la encarnación, de Jesucristo, el nacimiento, de Jesucristo, la venida, de Jesucristo, a la tierra, es un misterio, impresionante, pero a la misma vez, es nuestra salvación, cuando Jesucristo, vino a la tierra, su mamá, María, en Lucas capítulo 1, podemos leerlo, que el ángel, Gabriel, Gabriel, como se dice, en griego, Gabriel, griego, hebreo, Gabriel, le dijo, tendrás, un hijo, y ella dijo, como, yo no sé, cómo funciona eso, y el ángel, le respondió, el Espíritu, santo, vendrá sobre ti, y el poder, del altísimo, te cubrirá, con su sombra, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, es la sombra, de Dios, Jesucristo, es la luz, de Dios, y el Espíritu, el Espíritu, es esa sombra, que dice, Salmo 91, el que habita, al abrigo, del Altísimo, morará, bajo la sombra, del Omnipotente, el Espíritu Santo, es, la sombra, como dices, Isaías 51, 16, te cubrí, con la sombra, de mi mano, y, el ángel, le dijo, la sombra, de Dios, vendrá sobre ti, y el santo ser, que nacerá, se ya, será llamado, Hijo, de Dios, fue el Espíritu Santo, de Dios, la persona, del Espíritu Santo, fue, la que le ayudó, vamos a llamarlo así, para comprenderlo, la que le ayudó, al Hijo, de Dios, a convertirse, en el Hijo, del Hombre, para que, los hijos del Hombre, tú y yo, nos podemos convertir, en hijos de Dios, ¿qué pasó ahí, en ese momento, allí en Nazaret, que en el cual, algún momento desconocido, el Espíritu Santo, de Dios, tomó el verbo, el verbo eterno, el Logos, davar, el verbo, y, en un momento, la Virgen María, percibió la presencia, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, la rodeó, con su presencia, y bajo esa sombra, en ese momento, tan misterioso, de repente, en el cuerpo, de esa jovencita, la Virgen María, Dios, y hombre, eran uno, Jesucristo, no fue, Dios, que se disfrazó, de hombre, no, 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 ni tampoco, un hombre, que se convirtió, en Dios, no, no, en Jesucristo, en Jesucristo, Dios, y el hombre, son uno, es un misterio, pero un misterio, poderoso, el verbo, se hizo carne, y, porque se hizo carne, como hemos leído, en Hebreos 2, 14, Dios, Dios no pudo enviar, a un ángel, para salvarnos, ni tampoco, Jesucristo, pudo venir, solo como el verbo, porque no, porque para, salvarnos, había que destruir, el poder, de la muerte, lo dice, la carta de los Hebreos, y a la muerte, no se le vence, con la vida, a la muerte, solo se le vence, con la muerte, me explico, si Jesucristo, hubiera venido, en toda su gloria, divina, sin convertirse, en carne, entonces, la muerte, nunca se le pudo, acercar, y tampoco, la enfermedad, y tampoco, el pecado, y las maldiciones, tampoco, pero, para destruir, como hemos leído, en Romanos 8, 3, adelante, y en Hebreos, capítulo 2, para destruir, el imperio, de la muerte, del pecado, Jesucristo, tuvo que venir, en la carne, cuando Jesucristo, se hizo, hombre, carne, de sangre, carne, con sangre, con, todo lo que implica, un ser humano, cuando Él, se convirtió, en hombre, ahora, tienes que saber, una cosa, que la muerte, el pecado, la enfermedad, y la maldición, a toda persona, que es nacida, se le echa encima, porque fue el pecado, Adam, que le dio el derecho, a la muerte, al pecado, la enfermedad, la maldición, de sujetarse, a nuestra carne, a nuestra carne, a nuestra carne, se hizo vulnerable, los poderes diabólicos, demoníacos, el poder de la muerte, tenía, automáticamente, poder, sobre todo ser humano, cuando nace, cuando vino, cuando vino, Jesucristo, en la carne, cuando Él vivió, en la carne, esos 33 años, y medio, aquí en la tierra, en un lugar, llamado Galilea, Idumea, Judea, Samaria, Cafernaúm, Nazaret, Judea, Jerusalén, cuando Él vino, a la tierra, Jesucristo, era completamente, hombre, y Dios, a la misma vez, Él era, hombre, de naturaleza, pero Dios, de identidad, es como, muchos, amigos, hermanos, que conozco, que vienen de Paraguay, Uruguay, Colombia, Honduras, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, han nacido, por ejemplo, en Bolivia, pero cuando vinieron, a España, con el tiempo, le dieron, la identidad, la nacionalidad, española, son, bolivianos, de naturaleza, pero son españoles, de identidad, y así, te lo tienes que imaginar, con Jesucristo, de naturaleza, era hombre, de eternidad, era Dios, y cuando Él vino, a la tierra, en ese cuerpo, la enfermedad, la maldad, del pecado, la muerte, la maldición, quisieron, acercarse, pero, no pudieron, acercarse, ¿por qué? Porque esa carne, de Jesucristo, ese cuerpo, no, le dio, el derecho, legal, para que la muerte, la enfermedad, la maldición, y el pecado, se sujeten a su cuerpo, porque Él, fue el único, hombre, en toda la historia, ser, único ser humano, que nunca pecó, y si nunca pecaste, la muerte, no tiene derecho, el pecado, no tiene acceso, la enfermedad, no encuentra cuerpo, y la maldición, no encuentra lugar, y cuando Jesucristo, vivió una carne, aquí, en la tierra, su cuerpo, era el único cuerpo, que nunca estuvo, bajo, el dominio, de Satanás, y su sangre, era la única sangre, que nunca fue contaminada, con el virus, del pecado, lo que era imposible, para la ley, lo que era imposible, para la ley, porque estaba debilitada, por la carne, Dios lo hizo, ¿cómo? enviando a su hijo, en la carne, y condenando, a la muerte, sobre ese cuerpo, me explico, la Biblia dice, que Jesucristo vino, él participó, del mismo cuerpo, para destruir, por medio, de la muerte, la muerte, no se pudo destruir, con la vida, la muerte, tenía que ser destruida, por la muerte, de alguien, inocente, alguien que nunca pecó, a alguien que nunca estuvo, bajo, la autoridad, del pecado, de la maldad, de la enfermedad, de la maldición, y el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, y su sangre, nunca estuvieron, bajo autoridad, o influencia, del pecado, de la muerte, o, de la maldición, de la enfermedad, por eso, cuando Jesucristo, vivía en la tierra, el pecado, no tuvo acceso, la muerte, no tenía derecho, la oscuridad, la enfermedad, la maldad, no tuvo autoridad, sobre el cuerpo de Jesucristo, mientras Jesucristo, vivía, antes de ir a la cruz, nada se le podía acercar, ni la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad, ni la maldición, ¿por qué? porque él, era, y ahí tenían los demonios, razón, cuando decían, sabemos quién eres, el santo de Dios, y cuando Jesucristo, cuando él, se fue al jardín, que semaní, en aquel jardín, que semaní, a los pies del monte, de los livos, él dijo, padre, si es posible, que pase esta copa, que copa, ¿de qué copa estaba hablando? Era la copa, de la ira, de Dios, sobre el pecado, Jesucristo, te dio su copa, en la Santa Cena, para tomar tu copa, en el jardín, que semaní, y cuando Jesucristo, que nunca había pecado, nunca, ni con pensamientos, ni con palabra, ni sus emociones, nunca, jamás, tanto que la Biblia dice, en segunda carta de Corintios, 521, el que, no, 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 también se puede traducir como, el que nunca tuvo intimidad con el pecado, pero en el momento, que vino aquella noche, antes de la crucificación, allí en aquel jardín Gizmaní, allí, el Mesías, le fue entregada una copa, con toda la ira, toda la maldad, todo lo perverso, todo lo sucio, con todo el pecado que llevaba nuestro nombre, y él, espiritualmente hablando, tomó esa copa, cuando tomó esa copa, la Biblia dice, que su sudor, se convirtió en gotas de sangre, interiormente el Espíritu Santo, que estaba en él, en el antiguo testamento, el Espíritu Santo, venía, sobre las personas, lo mismo que, con el Señor Jesús, cuando fue bautizado, en el Jordán, pero Jesucristo, era, nacido, por el Espíritu Santo, y él estaba, en dentro de Jesucristo, el Espíritu Santo, de Dios, porque Jesucristo, hasta entonces, era la única persona, donde el Espíritu Santo, podía morar, interiormente, sin tener miedo, de ser contaminado, por el pecado, y cuando Jesucristo, tomó esa copa, de la ira de Dios, interiormente, Dios, el Espíritu Santo, que estuvo, con Jesucristo, todo el tiempo, la Biblia dice, que cuando Jesucristo, fue crucificado, en un momento, él dijo, Eloí, Eloí, lema, sabachtani, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has dejado? una cosa misteriosa, el Padre, tuvo que alejarse, por el pecado, que había sobre su Hijo, no era el suyo, era el tuyo, y el mío, y llevaba el pecado, llevaba nuestro nombre, no el suyo, y cuando Jesucristo, fue crucificado, dice la Biblia, en Hebreos 9, del 11 al 14, que el Espíritu Santo, estuvo hasta el último momento, con él, el Espíritu Santo, no se retiró, de Jesucristo, todo el tiempo, estuvo llena cruz, con él, pero en ese momento, que él fue a la cruz, cuando los romanos, traspasaron los clavos, por sus manos, sus pies, en ese momento, se derramó, todo el pecado, del pasado, del presente, del futuro, sobre Jesucristo, sobre su carne, sobre su vida, y de repente, el que no conoció pecado, tomó tanto pecado, sobre su vida, que la Biblia dice, que él se convirtió, en el pecado, el que no conoció pecado, fue hecho, por nosotros pecado, y de repente, la muerte, el pecado, la enfermedad, y las maldiciones, vinieron sobre Jesucristo, en la cruz, y se sujetaron a su cuerpo, con sus garras, se sujetaron, se sujetaron, la muerte, se sujetó, a Jesucristo, pensando, que si aquel hombre, aquel carpintero, aquel predicador, aquel hombre, en la cruz, si ese hombre muere, la muerte pensaba, entonces es mío, y yo le he vencido, pero lo que no sabía la muerte, era, que la muerte de su hombre, en la cruz, iba a ser el final, del poder, del imperio, de la muerte, y cuando la muerte, el pecado, la enfermedad, la maldición, vino sobre ese hombre, sobre Jesucristo, en la cruz, seis horas y media, colgado, y al último, nadie se podía creer, nadie, se podía creer, lo que iba a decir, este hombre, respiró, una vez, profundamente, y dijo, perfectos, esto, en latín, tetelestai, en griego, consumado, en español, que significa, en griego, todo, está, pagado, la deuda, está pagada, cuando Jesucristo, dijo esas palabras, tienes que imaginártelo así, que la muerte, había metido sus garras, en la carne de Jesucristo, y la enfermedad también, y el pecado también, y la maldición también, y no podían sacar las garras, porque, todo el pecado del mundo, estaba sobre ese hombre, y se quedaron pegados, al cuerpo de Jesucristo, el que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros, y cuando, él respiró una última vez, y dijo, consumado es, todo está pagado, toda deuda está perdonada, yo me imagino, que la muerte, miró al pecado, miró a la enfermedad, miró a la maldición, y dijo, ¿de qué habla? y cuando Jesucristo, respiró una última vez, y inclinó la cabeza, en el próximo momento, en el otro lado, llamado Hades, abrió los ojos, pero quien se le había quedado enganchado, era la muerte, que sólo podía haber sido vencida, por la muerte, Dios el Padre, condenó a la muerte a morir, por el cuerpo de su hijo Jesucristo, ¿por qué? porque era la muerte, injusta, la muerte sin razón, la muerte sin ninguna autoridad, y cuando Jesucristo murió, y en el próximo instante, que no dura ni 0,00 segundo, abrió los ojos en el otro lugar, la muerte, la muerte, el Hades, el pecado, y la maldición, se encontraron, ahí abajo, junto con Jesucristo, pero había un problema, que la muerte, se dio cuenta, que no tenía autoridad, sobre ese hombre, y que la muerte de ese hombre, fue el final, del imperio de la muerte, porque la última arma, que tenía Satanás, era la muerte, el último enemigo, era la muerte, la muerte, y de repente, Jesucristo, se dio la vuelta, y dijo, dame las llaves, de la muerte, y del Hades, Jesucristo, tiene las llaves, de la muerte, y del Hades, cuando Él resucitó, tres días después, Él tenía razón, y por eso, Él nos dijo, de celebrar la cena, del pacto, la Santa Cena, ¿por qué? porque en la Santa Cena, se cumple, lo que dijo Jesucristo, en Juan 6, 53, amén, amén, os digo, si no comes la carne, del Hijo del Hombre, y bebes su sangre, no tenéis vida, en vosotros, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo, le resucitaré, en el día postrero, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, por eso, queridos, cuando Jesucristo, vino en la carne, la encarnación, a la tierra, la muerte, pensó, lo mismo, que vencí, el primer Adán, voy a vencer, al segundo, pero sobre esta carne, y sobre este cuerpo, Satanás, no tenía autoridad, y sabes una cosa, querido oyente, que el cuerpo de Jesucristo, no el tuyo, no el mío, y de nadie, el cuerpo de Jesucristo, aquí en la tierra, en Galilea, en Judea, en Jerusalén, en Nazaret, en Bethlehem, en Belén, el cuerpo que tuvo Jesucristo, el cuerpo con cual él murió, es el cuerpo con cual él resucitó, porque cuando él resucitó, él enseñó a los apóstoles la señal, era el mismo cuerpo, el cuerpo que nunca había pecado, y que Jesucristo vino en la carne, es tan importante, es tan importante saber, que el que no confiesa, que Jesucristo vino en la carne, como dice, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2, que todo el que no confiesa, que Jesucristo vino en la carne, primera carta de Juan, 4, versículo 2 y 3, el que no confiesa, que Jesucristo vino en la carne, es del anticristo, Jesucristo vino en la carne, el verbo se hizo carne, porque tú y yo teníamos carne, porque tú y yo estamos perdidos en la carne, y lo que era imposible para la carne, lo hizo Dios por la carne de su hijo Jesucristo, ¿por qué? porque él nunca pecó, y cuando él resucitó, él resucitó en ese cuerpo, en ese cuerpo que llevaba los tigmas, las señales de su crucificación, y Jesucristo regresará de nuevo, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Yuda, el Mesías, aquel que es el camino al Padre, Jesucristo, hablaba de su Padre, 170 veces, habló del Espíritu Santo, y tenemos que saber, que el que rechaza a la persona del Espíritu Santo, que él es una persona, se cumple lo que dice la Biblia, que todo pecado será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, porque el que rechaza al Espíritu Santo, nunca puede conocer a Jesucristo, porque a Jesucristo, sólo se le puede conocer por el Espíritu Santo de Dios, y nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, y eso es tan importante, tan importante, porque el Padre envió a su Hijo como Salvador, su Hijo Jesucristo nos salvó, y el Espíritu Santo, cuando vino a un Pentecostés, Él nos da la revelación, así como dice Hebreos, 10 versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, y por el camino nuevo, y vivo, que Él nos abrió, a través del velo, esto es su carne, la carne de Jesucristo, es el velo, la carne de Jesucristo, contiene la vida eterna, el Verbo se hizo carne, Jesucristo vino en la carne, y sabe lo más precioso de todo querido oyente, que Jesucristo era Dios y hombre, a la misma vez, pero sabe lo que más me encanta, que Jesucristo, venció a Satanás, venció al pecado, venció la enfermedad, la maldición y la muerte, oye atentamente, no en primera línea como Dios, sino como hombre, Jesucristo venció a Satanás, como hombre, por eso, su nombre, está sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús, se doble, toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es Señor, para la gloria, de Dios el Padre, amén. Amén. Amén.